Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El ejército israelí bombardeó nuevamente Líbano. Se registran al menos 558 fallecidos y 1.800 heridos. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió más ataques. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió una guerra a gran escala en Medio Oriente. Ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario instó a una solución diplomática. La calificó como el único camino hacia la seguridad duradera. El gobierno estadounidense anunció una comitiva de nueve funcionarios quienes acompañarán a la primera dama, Jill Biden, a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Entre ellos se encuentran Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Alejandro Mallorcas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional y Carlos Elizondo, asistente adjunto del presidente y secretario social de la Casa Blanca. Al menos tres personas fallecieron tras el impacto del huracán John como categoría 3 en Markelia, Guerrero. Una mujer y su hija murieron al derrumbarse su casa. Además, una adulta mayor perdió la vida por un deslave. En el contexto de la discusión sobre la reforma que busca la incorporación total de la Guardia Nacional a la Sedena, y ante la falta de avances para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, normalistas realizaron pintas y lanzaron petardos en el Senado. El patio legislativo fue desalojado. Más información en el noticiario de José Cárdenas.